He notado un semblante de tristeza en tus ojos Y es que sé que no soy perfecto y a veces tiendo a cansar tu paciencia Poner barreras entre los dos y crear la indiferencia Mi culpa tuya no es, de eso estoy seguro El culpable soy yo por sentirme inseguro Inseguro sin ti Sin tu amor ¿Por qué dañarte la mente cuando sé que te quiero? ¿Por qué hacerte sentir mal cuando solamente es de más de lo mío? Sobre mi pensamiento Que no dé falta de atención ¿Por qué cambiar la situación para mi conveniencia? Aprovechar tu nobleza porque sé que tú no vas a responderme Y ponerte en mi contra ¿Por qué dependes de mi amor? Como yo Como yo Como yo De tu amor Y es que sé que a veces no encuentro la mejor manera de expresar Y siempre termino diciendo las cosas de una manera diferente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te he dicho que significas para mí? ¿Por qué? Es que ya no sé pedirte perdón si es que fallo Es que ya no sé pedirte perdón si es que fallo Dejo que me cele el coraje y empiezo Siempre reclamarte por todo y cuando ya caigo en cuenta Tus lágrimas se han derrumbado Y no, no encuentro el paño que la sequen y las flores funcionan Después de todo lo ya dicho no encuentro el retexto Que sea bueno decirlo para consolarte Y tu llanto se caja Oh 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 Gracias.